FUT21 ya está aquí chavales y como siempre os digo tenéis abajo en la descripción la mejor página como es U7Buy y además si utilizáis mi código SPA os hacen un descuentazo, tenéis todas estas opciones para pagar la verdad que es la mejor página y tenéis como estoy diciendo mi código SPA para tus monedas en FUT21 Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal y como estáis viendo en el título Madre mía lo que se viene, se viene mi pack opening en mi cuenta, ya tenía muchísimas ganas de abrir mis sobres porque como bien sabéis en el vídeo que está apareciendo por aquí le saqué bastantes cosas a mi hermano, le saqué a Luis Suárez Yves, a Radford, a Casemiro, le saqué un montón de jugadorazos muy buenos y ahora se viene ya mi cuenta y como veis en el título chavales ha salido un caminante muy pero que muy tocho bastante, bastante tocho diría yo, vale, lo único malo es que no lo he podido hacer en directo en Twitch y como bien os dije en el anterior vídeo, los vídeos iban un poquito lagueados, vale, en este ya no va lagueado básicamente porque lo tengo que grabar de otra forma y en definitiva que me tengo que comprar un ordenador nuevo, vale ya lo he pedido y me llega, se supone, el lunes así que a partir del lunes volverá todo a la normalidad volveré a hacer directos en Twitch y básicamente eso, se me ha jodido el ordenador soy un gase de mierda, tenéis aquí abajo en la descripción el link para donarme, para intentar ayudar al canal si queréis, vale, obviamente, si no, no pasa nada pero el lunes me llega el nuevo PC chavales, porque es que no puedo estar sin ordenador, sin streaming porque si no, ¿para qué coño estoy en Twitch? así que como se me jodió el tema del directo, pensé, coño, no queda otra opción que hacerlo en vídeo y efectivamente lo he hecho en vídeo y chavales, ha habido bastantes cositas en este pack opening que vais a ver a continuación y como estoy diciendo, sobre todo, un caminante muy tocho pero antes que nada chavales, quiero deciros que como veis aquí en pantalla, somos 59.740 si con este vídeo llegamos a 59.800, es decir, subir 60 suscriptores mañana mismo os enseño cómo conseguir 200.000 monedas totalmente gratis al principio de FIFA 21 sí, sí, 200.000 monedas totalmente gratis en el siguiente vídeo si llegamos a 59.800 y a 300 likes así que nada, os voy a dejar con todo lo que me ha tocado en mi pack opening, en mi cuenta deciros que yo ya tengo más o menos medio millón de monedas o incluso 600.000, ¿vale? está más o menos ahí, ¿vale? todavía falta que haga mis SBCs también de avanzados que próximamente también los traeré al canal así que yo creo que si tengo suerte en esos SBCs puede que me saque ya casi un millón y todavía no ha salido el juego, digamos, oficial estamos con el e-access imaginaros todas las monedas que estoy sacando así que si queréis el vídeo de mañana 59.800, 300 likes y vamos con todo lo que me ha salido en mi primer pack opening de FIFA 21 espero que os mole y aquí os lo dejo bueno chavales, pues como ya habéis visto por Instagram si no, lo pongo por aquí no puedo hacer directos hasta el lunes que me llega el nuevo ordenador ya os he explicado por qué y es porque el OBS me lo coge como lag y todo el rollo bueno, un lío y vamos a abrir mis 12.000 FIFA Points en vídeo como veis todavía no juego en ningún partido no tengo los FIFA Points incluso ni metidos en la cuenta vale chavales, pues FIFA Points comprados ya tenemos los FIFA Points de iniciación, ¿vale? primer sobre 150 FIFA Points vamos a ver el primero no brilla de puta madre el primero no brilla para dar, bueno, del Bayern del Bayern me lo voy a quedar porque los jugadores así del Bayern y de estos equipos importantes luego se ponen caros ojo Jody también delantero inglés Wilson bueno, delantero chetado ya tengo para dar la premia delantero chetado vamos a coger a Primate a ver si da suerte, ¿vale? vamos a ver Primate sácame algo por favor con el casco ahí está como el año pasado Primate paga estos FIFA Points le damos por favor Primate sácame algo sácame algo sácame algo Primate Primate no brilla Primate no brilla que ha chigado no camina tampoco y tampoco es panel tú tampoco es panel madre mía tú cómo empezamos defensa bueno, Davison bueno bueno, Davison Sánchez no es panel pero vale pasta vale pasta Davison vale pastuki joder que si vale 35.000 monedas bien bien 35.000 defensa chetado para arriba bien no está nada nada mal este Davison Sánchez me gusta yo de verdad joder Frederic bueno valdrá algo seguro imagino creo vaya la gorra de de los vídeos me pongo la gorra vamos a ver voy a buscar cosas por aquí para abrir yo que sé que no sé qué hacer con el desodorante vamos a abrir el sobre con el desodorante vea tú que me doy en toda la cara con el desodorante de Mercadona vamos a ver si hay suerte desodorante rosa del Mercadona por favor pío brilla caminante 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 por fin Francia defensa parán parán vamos vamos parán el desodorante del Mercadona chavales el desodorante del Mercadona vamos vamos para el 86 vamos coño y Sarabia este vale pasta este vale mucha pasta este vale mucha pasta chavales este vale muchísima pasta vamos coño me lo merecía ya me ha sacado yo ya estoy contento ya que venga lo que tenga que venir ni un panel otro Antonio Antonio joder nada chavales no hay paneles correa bueno correa no está nada mal no camina panel bien panel panel hostia hakimi bueno hakimi hakimi bueno primer panel oh boten catalizador boten no creo que valga nada cualquiera de la mazo al carajo brilla no camina y es panel cada vez que le doy con algo siempre es algo Brasil MCO oh Oscar Oscar bueno por lo menos otro panel no camina nunca panel seguido bien Portugal no lateral oh Pereira bien 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 este vale este vale si Portugal si Pereira vale medio 85 puede haber cosas por detrás no vale nada vamos a ver cuanto vale vale muy poco eh y otro caminante no otro barán yo lo firmo ya eh o o o o el papel o en brilla camina panel tenemos panel belga defensa belga ¿qué? ¿te quiere? ¿vertongen? ¿vertongen el benfica? tío venga otro más no miro no miro eh tú no me digas nada de raro bueno me va a decir que camina suerte no miro no estoy mirando es una mierda seguro miro en 3 2 1 oh militao vamos vamos otro militao vamos otro militao que se pone en 50 que es seguro eh vamos coño otro militao como veis ya lo tengo repetido porque ya lo tengo y no hay en el mercado va a subir de precios seguro chavales me está saliendo todo en Madrid mira si van a base de militaos un rato lo firmo eh camina por favor oh no ¿está bien? no 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 que feo esto que feo esto que me estás haciendo de aspor tío no me he motivado no brillas panel eh oh paña no bueno Grimaldo no sé si vale algo es que si no es panel no es francés uff o belga o algo de eso que pena no te sabes ni paneles defensa inglés tomori coño vaya chetado brilla no camina nunca tío panel por favor pancia oh no era Alan tío joder puto Paulinho de los cojones si era Alan bueno bueno espérate que Paulinho vale 13 mil monedas coño Paulinho vale 13 mil monedas me fe enreca bien vamos enreca este vale pasta seguro este vale pasta seguro vamos claro que vale pasta claro que vale pasta 17 mil 500 vale bastante es que fiar los números que tiene por favor tío el último es el último bueno de Marcos de Marcos no está mal pero es que quería otro caminante tío es que quería otro caminante a ver aún así no ha estado nada mal la verdad porque creáis que no me ha salido un caminante muy tocho vale que yo diría que es el segundo o tercer francés más caro vale porque Barán está muy chetado vale así que yo creo que no está nada mal obviamente quería más caminante tontería vale pero este es el resumen de todo lo que ha tocado ha salido el Tomori este que está chetadísimo el cabrón Paulinho Benítez Barán Ricardo Pereira Grimaldo Bertón Enjaquini Enricán que también vale bastante pasta Boatén Correa Davidson Sánchez Militao otra vez que ya lo tenía vale y aquí tenía también la plantilla otro Militao vale y Insigne vale como veis así que la verdad que no está nada mal creo yo vale hemos sacado yo creo que 300.000 o 350.000 más o menos la verdad que está bastante bien porque como estoy diciendo Militao va a subir muchísimo de precio creo yo voy a mirar cuánto va Insigne pero Militao va a subir bastante Insigne vale 30 y pico mil también es bastante caro como veis pues ya habéis visto chavales que la verdad que salieron bastantes cositas ayer cuando grabé esto y como estoy diciendo si queréis que mañana traiga ese videazo tenemos que llegar a 59.800 falta muy poquito chavales si compartís este vídeo con vuestros amigos que no se han suscrito seguramente lleguemos vale y lo único que os pido es que lo compartáis en el vídeo que dejéis todo un pedazo de like que me digáis abajo en los comentarios cuál ha sido vuestro mejor sobre hasta el momento obviamente el mío como veis ha sido Rafael Varán y deciros que al final no saqué 300.000 350.000 sino que he sacado 450.000 casi 500.000 de momento y todavía me falta para hacer como dije al principio los SBC de avanzado así que chavales me he despido espero que me haya gustado el vídeo que me ha gustado y me ha gustado un pedazo de like suscribiros mañana traigo seguramente ese vídeo si vemos que llegamos a esa meta de suscriptores y chavales nos vemos en el siguiente vídeo chao chavales